Vamos a Guatemala para contactar con la compañera Carla Mejía, quien nos va a reportar acerca de las labores que continúan en estas horas para rescatar a personas que pudieran ser víctimas de un río que arrastró al menos seis viviendas de un asentamiento. La esperanza de encontrar con vida a estas personas, según los primeros reportes, son casi nulas. Hola, Carla. Amigos de la RNA, soy Carla Mejía y desde Guatemala les estamos informando sobre el acontecimiento ocurrido este lunes a las 2 de la mañana, donde en el asentamiento Dios es Fiel, el río, se llevó seis viviendas y por consecuencia a varias familias. En este caso, nosotros estamos viendo la labor que hacen los cuerpos de socorro al tratar de extraer un cuerpo que quedó atrapado en esta roca. Pairon Morales, cuéntenos, ustedes desde muy temprano del lunes están trabajando y ahorita de los seis cuerpos recuperados, hay uno que quedó atrapado en esta piedra. ¿Qué están haciendo? Sí, así es, se hizo un recorrido sobre el río, se localiza este cuerpo que se encuentra abajo de esta roca, se ha trabajado por más de 12 horas para extraerlo, ya tenemos extraído un 60% de la altura de la persona, sabemos que es una mujer, pero el cuerpo está trabado entre las ramas de un árbol que se encuentra en este árbol, por lo cual tenemos apoyo de la Brigada Humanitaria de Rescate del Ejército de Guatemala, así mismo se está usando herramienta especial, es un TIFOR que tiene capacidad para hacer un arrastre de 50 toneladas, pero es una labor que continúa paso a paso, ya que tenemos que reajustar en cada momento los aparatos. Nosotros observamos este primer día de labor que fue el lunes, que solo se pudo trabajar cinco horas, estábamos aquí cuando comienza a lloviznar y aquí la crecida del río es importante para resguardar la vida humana. Así es, nosotros ahorita estamos manejando informes de las compañías que tenemos en San Juan, Zacatepeque, San Pedro, San Raimundo, Misco, San Lucas, ya que el río comienza a descender por esa área, no es que la lluvia tenga que afectar la zona cero o esta zona, sino que zonas antes del inicio del río comienza a llover, el caudal por esta zona comienza a aumentar, ya sabemos o tenemos su especificación, un nivel del río para poder evacuar. Dudas que puedan surgir de las personas, ¿a cuánto estamos del lugar donde ocurrió la tragedia? Estamos justamente a 6.5 kilómetros sobre el río, el río abajo, aquí fue localizada esta persona, estamos cercanías de una colonia ubicada en el municipio de Misco. Perfecto, destacamos la labor de los cuerpos de socorro, lo que ustedes están observando es un trabajo que es constante, no solo en esta tragedia, ha ocurrido en otros casos, aquí se necesita que todos los bomberos estén unidos, que también estén con el apoyo de los militares, de los agentes de la Policía Nacional Civil, incluso hay personas que se suman en esta labor, vecinos que están residiendo cerca y que ellos están buscando los cuerpos de estas personas, porque fueron 19 las desaparecidas, según nos dieron a conocer en un principio, y ahorita ¿cuántos serían el total de encontrados y desaparecidos, Bayron? Así es, el comité del asentamiento nos dio la información que son 8 personas adultas y 11 niños, siendo un total de 19, el día de ayer se localizaron 5 cuerpos, hasta este momento podemos informar que son 6 cuerpos en total localizados, de los cuales se han extraído 5, podemos decir que tenemos a un persona desaparecida, es un total de 13 personas. Le agradecemos a Bayron por esta explicación que nos da, y acá nosotros observamos cómo están haciendo este tipo de trabajo, quitaron una llanta y esto les ha permitido el poder facilitar, el poder ingresar, tanto las manos como las herramientas, pero es todo lo que está surgiendo desde acá de Guatemala, nosotros siempre les vamos a informar cómo está el trabajo de los socorristas, cuál es la labor que realizan para lograr localizar los cuerpos de estas 19 personas que fueron arrastradas por el río, en la zona 7, entre zona 7 y zona 4 de la capital, en el asentamiento Dioses Fiel, que existe desde hace 10 años, donde hay 85 viviendas, pero 6 de estas desaparecieron. Bueno, gracias Carla por este reporte desde Guatemala y esta tragedia que afecta a 6 familias.